The Geek Chronicles Con una excelente calidad que no le pedía pero absolutamente nada a una SH Figuarts Así que por ende tenemos altas expectativas con este trono Como siempre iniciamos reaccionando la caja tenemos Evil Power La Luna o Namekusei, no estoy muy seguro de que significa esto Tenemos el logotipo de Class E Adventure Model Hobby Store, que si no me equivoco es quien vende este set Unas advertencias, un pequeño sticker con pícaro Y acá nada, nada, nada Abrimos esto Y acá tenemos el trono de pícaro Bastante aparatoso por cierto Y bueno, nos sacamos Y acá lo tenemos Y acá tenemos este coqueto accesorio fuera del empaque en un rápido 360 Para poder admirar a gran detalle los trabajos de pintura y esculpido En cuanto a impresiones rápidas, honestamente el trabajo de esculpido y pintura es bueno Se ve muy muy genial Sin embargo, el material con el que está hecho es de, a mi gusto, muy baja calidad Y no digo que se vaya a despedazar algo por el estilo Pero definitivamente por el precio no es lo que esperaba Quitamos lo de la base para poder hablar más a detalle mientras lo mañoseamos Podemos ver que honestamente es algo hermoso Podemos ver acá el trono Sin embargo Ya teniendo en la mano Podemos ver que está hecho de un plástico Muy, muy suave De hecho, me recuerda aquellos juguetitos de hule que solía tener cuando era niño En la parte de abajo tenemos un pequeño agujero como para que salga el aire Y podemos observar acá que está Pues no frágil Pero sí muy, muy maleable A simple vista, honestamente, tiene un aspecto hermoso Pero cuando te puedes jugar con él, al menos a mi gusto No me termina de convencer Sobre todo por el precio que sí está excesivamente caro Pero claro, para dar el gatazo en la vitrina Definitivamente es algo excelente Ahora empezaremos a compararlo un poquito con diferentes personajes A ver que también queda este trono con diferentes escalas Y por supuesto, con el Rey Picoro Y bueno, para empezar, por supuesto Tenemos que medir este trono El cual tiene una aproximada altura de 21 centímetros Desde la base hasta la parte más alta de este cráneo Tenemos acá aproximadamente 14 centímetros Bueno, mirando desde la parte más ancha Unos 15 centímetros Y de este punto Unos 11, aproximadamente, casi los 12 centímetros Bastante agradable tamaño Y bueno, ahora lo compraremos con distintas figuras Para ver qué tan bien queda Para empezar con Lord Zed The Lightning Collection De Mighty Morphin Power Rangers Luce simplemente increíble Pero no hay un mejor trono para él Obviamente no es el de la franquicia Pero honestamente Le da el gatazo perfectamente Ahora tenemos al usurpador del trono del santuario Saga de Géminis El cual de por sí ya es algo complicado Poner una pose sentado Tuve que hacer mi mejor esfuerzo Por darle, digamos, algo que dé el gatazo Sin embargo podemos ver que no le queda del todo bien A este personaje tristemente Con otro personaje que no quiere Si no necesita un trono Lord Dragon The Lightning Collection Y creo que para esta figura Queda simplemente hermoso Obviamente no es nada parecido al del cómic Pero definitivamente con esos cráneos por todos lados Es algo ideal para Lord Dragon Ahora lo tenemos con otro personaje Que tiene el ego hasta el cielo Gilgamesh de la saga de anime y videojuegos Fate Y bueno, ese es otro personaje Que le cuesta muchísimo poder sentarse Y claramente no le queda del todo bien el trono Sin embargo En efectos de comparación Teníamos que poner una línea Muy al estilo de Figma Y quién mejor para tener un trono Que el buen y malvado Gilgamesh Y ya para terminar Tenemos la razón por la cual se hizo este trono El piquero Daimaku de Dragon Ball Y bueno, que les puedo decir A mi gusto Luce increíble Si honestamente Así a simple vista Se ve muy muy bien Pero siento que le faltó Un poquito de tamaño A mi gusto Y no siento que le quede del todo bien Claro, tal vez con un cambio de poses Un cambio de manos Luzca mucho mejor Pero a mi gusto Pero a mi gusto le quedó Un poquitito pequeño Eso sí Da el gatazo perfectamente Y eso que les mencioné De que en plástico Muy suave Honestamente Ya con la figura Ni se siente Luce espectacular Claro Ya para terminar En cuanto a mis pensamientos finales Les puedo decir que Personalmente No recomiendo pagar Un precio excesivo Por este trono Si no me equivoco Habré pagado unos 30 dólares Un poquito menos tal vez Pero lo he visto acá en México Aproximadamente En 50 dólares Definitivamente No lo recomiendo Pues no creo que valga la pena Pero claro Si eres un fanático de Dragon Ball Y te encanta Picoros Yo creo que sí lo querrás Pero depende de ti El comprarlo o no Yo les doy mi punto de vista Y es que la verdad No vale mucho la pena Pero bueno Ya dependerá del gusto De cada quien Eso sí No voy a negar Que pese a que el material No me convence de todo El trono en sí Luce espectacular Y bueno amigos Eso fue todo Por esta video reseña No olviden dejar su like Y suscribirse al canal The Geek Chronicles Para más videos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!